Y luego cortad con el tijero. Por favor, aviat, no puc mirar. Venga, va, no te muestro la acción ni tú, va. ¿Ves tú, dí? Caras de satisfacción. Pensa'm lo de las manos, ven en sota. Pepe, me la has puesto a la mano un tonto. No parecís, no parecís, no parecís, no parecís, tira, tira, tira. No parecís, no parecís. Es bonísima, va. Es bonísima. Tranquilo. Ves cortando. Vale. Y ya está cortado, dora las manos. Ven en sota, eh. Ven en sota. Sang. A ver, sang, ya, pepe. Perfecto, perfecto. De sota ya no pica la esquina. Muy bien, aguanta, aguanta. Aguanta, pesa una etiqueta. Se pesa, eh. Vale. Se basa abajo, una mica, como si empaixés. Muy bien. Vas en cuidado. Mucho cuidado, que es un órgano. Ya está. Queda grabando, queda grabando, seguís la escena, seguís la escena, que si no no hay sustancia que acabis de cop. No, no. Trae todos los guantes, trae todos los guantes. Trae todos los guantes. Y ahora pica el pepote y abre la puerta. Espera, espera. Sí. Queda todo mirando. Queda todo mirando. Le peguen un cop, cau a terra y sigueces lo tuyo. Te trae las gafas y sigueces lo tuyo. Muy bien. Oh, perfecto. Mortal. Cortemos. Mortal. Mortal. Burger. Total. Gracias.